Yo me voy a focalizar en la gran empresa tecnológica Alibaba, porque sus acciones hoy se disparan más del 16% en Hong Kong y agrega más de 30 mil millones de dólares al valor de mercado de la empresa, después del anuncio de ayer de que planea dividir su gran imperio. La idea del fundador de la empresa Jack Ma, que después de un año regresó a China, es separar su conglomerado de 220 mil millones en 6 unidades que recaudarán fondos individualmente y explorarán las ofertas públicas iniciales. Claro, la reestructuración de la compañía podría servir como modelo para una reestructuración de la China Tech que logre el objetivo de Beijing de dividir a todos los titanes tecnológicos del país, mientras desbloquea potencialmente miles de millones de dólares en valor acumulado para los accionistas. Beijing se preocupa por el abuso del poder monopólico por parte de los gigantes de Internet, escribieron los analistas de Evercore, Easy, Neo Wang y Jing Wang. El caso, efectivamente Iván, está en el centro del debate financiero internacional, porque de seguir un mismo camino, otras tecnológicas podrían remover aún más este agitado mercado techie y cómo se reacomodan todas las piezas después de la crisis del último año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!